que ha jugado todo el partido termina haciéndole un cañito Aiden Morris entregando ahora justamente para el costado y el derechazo ahí está gol de Columbus Crew apareció el gladiador Russell Rowe la empieza muy bien Aiden Morris en la mitad de la cancha que claro que fue para jugar el número 8 todo el partido el día de hoy creo que es a Ramírez que termina a Cristian Ramírez que termina extendiéndole el pase y él encuentra a la derecha a Russell Rowe define bien, ahí están justamente el abrazo con el francés Moreira tercer gol tercer gol para Russell Rowe este es Morris que muy bien, ve como estira la cancha Rossi para no permitir que le salga ni uno de los centrales que buen movimiento que hace con las dos piernas Ramírez, no mira ahí, la levanta de zurda y derecha lo encuentra a Russell Rowe y deja fuera de la contienda a Gadis ¿no? ahí porque ya no hay nadie para cerrar y define fuerte para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes! 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 ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes!